Hola yo soy Angie y yo soy Mateo más conocido como Tomasito y hoy estamos grabando un video juntos y hoy tenemos una invitada muy especial que no hace falta de escuchemos acá su nombre es Yatsira Yatsara Vale un saludo para toda mi gente de Venezuela de Venezuela mamá desde aquí hasta por allá y saludo a mi grupo SCAU como nenas de Tachila los quiero mucho Hola muchas gracias Yatsara Un saludo para los comuneros de Tachila que tenemos en el corazón con esa nueva personita que nos acompaña hoy Bueno hoy vamos a hablar sobre las cosas que pasan dentro del escrutismo yo le pregunté a algunos compañeros SCAUTS sobre que es lo que más pasa en sus grupos son campamentos y ellos me dieron alguna respuesta Y eso es lo que mostraremos a continuación las cosas que pasan en los SCAUTS ese momento y como cuando te pasan a comunidad comunidad siempre ¡ve.. Autobotón! ¡ven y van a hacer un paso! Sí, genial voy a hacer todo para mañana pero te voy a pasar a por ¡Esto es verdad de ropa! Así como cuando nos llevan para colar el café y te toca usar una media ¡Valentina! ¡Mateo! Ya tenemos el agua, tenemos el café y el colador ¡Vamos a hacer agua! Otra cosa muy importante es que los scouts no perdemos el tiempo ¿Cierto Mateo? ¡Mateo! 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 Cuando te toca presentar mil veces a tu jefe porque una persona de la comunidad o de tu rama no se presenta bien ¡Un uno! ¡Mateo! ¡Siempre! 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 ¡No! 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 Otras cosas que pasan en los scouts es como cuando bajas al campamento y no pagas bien las estacas y sale a volar la cara está la cara de tu jefe cuando te ven besándote con una chica ¡No! ¡No! Todos conocemos que nunca lleva la carpa, nunca lleva el jefe ¡No! ¡No lleva ni nada! ¡No! ¡No! cuando llevas ropa como para 3 semanas y utilizas usando la misma moda de ropa los 3 días de campamento así como cuando vas a un jambore y encuentras al amor de tu vida por esos 3 días ¡No! 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 O como cuando estás en tropa y vas a reunión y no hay nadie para gritarlos ¡Siempre! ¡Listos! ¡Los que haces tropa con las últimas para un futuro! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Listos! ¡Siempre! Como cuando te gusta un scout y tus jefes se alejan de ella ¡Ja ja ja ja! ¡Y nunca falta el jefe que parece lo vato! ¡Pero recuerden! ¡Un scout no se pierde! ¡Encuentran nuevas rutas! ¡Que como fue! ¡Que como fue! ¡Que como fue! ¡Que tomate! ¡Que como fue! ¡Ja ja ja ja! Bueno espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy los invito a suscribirse al canal que se llama Marielo Scout y pues abajo dejaremos en la descripción o en el mismo video los nombres de los que nos ayudaron a hacer ese video que no fuimos los otros fueron ustedes ¡Ya! Los invitamos a que les den like a este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y nos vemos cada 8 días con nuestros videos! ¡No les guste! ¡Espero estén muy bien! ¡Bye! ¡Gracias! Embrá ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Quieres conectarnos con los instructores y activarlámen Geologicales ¡No le signa el pañocio y activbelles!